Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la cámara. ...que lo tengo del otro lado de la línea. Luis, gracias por atendernos. Buen día, bienvenido a Signos. Buenos días, José. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Luis, primero vamos a empezar por un tema que ya venimos siguiendo hace un tiempo, que es la paritaria, el STIA, que sabemos que viene con diálogo directo, pero pocas precisiones. Comentanos un poquito cómo viene la cosa. Sí, José. Tuvimos una audiencia con las paritarias de STIA y los empresarios, las pesqueras, pero bueno, hasta ahora no hubo acuerdo, porque bueno, se está esperando, ya la propuesta STIA lo hizo, pero se está esperando la propuesta de los dos años. Pero para eso, primero también STIA hoy está eligiendo los nuevos delegados de planta también. Esta semana, según lo iba a hacer, me dijo Juan Ortiz. Claro, o sea que primero tienen que formalizar la parte gremial y luego estarían nuevamente charlando, o sea que hay un impas de diálogo acá, ¿no? Claro, porque... exactamente, porque primero tiene que formalizar el tema gremial en planta y después hacia la asamblea para valorar con los compañeros según la propuesta de los empresarios que en su momento igual le habían pedido si podía esperar un poquito ahora en marzo para hacer una propuesta de hecho del aumento. ¿Has hablado esto con el tema de los delegados? Porque nosotros... es más, yo no pude salir al aire con Franco Masari, pero lo que decía la empresa, porque viste que es Odgren y Ríos Salado están trabajando mancomunadamente, ¿sí?, de la misma mano, y decían que no querían delegados, querían representantes. ¿Has hablado algo con la empresa esto, Luis? No, cuando fueron las paritarias, que ahí se habló que estaban los empresarios también, ellos no se oponen de que haya delegados, que a su vez son representantes de los trabajadores. Exacto. No pueden quitar el derecho, no le pueden quitar el derecho a los compañeros, y bueno, derecho a tener un representante gremial que sea la voz. Claro. Dice, buen día, José, dice, en Ríos Salado, ¿quién negocia, Greco o Masari? No, Odgren es, ¿sí?, quien está a cargo de la negociación, ¿sí? ¿O no? ¿Está bien, no? Sí. Claro, está, bueno, Mario Greco, por la parte de Orgel, y después está también, bueno, Panchico Ramos, por Ríos Salado. Porque hay gente que todavía está trabajando con Ríos Salado, ¿no? Sí, 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 sí. Una parte donde está Ríos Salado, y bueno, la otra parte donde está Mario Greco. Claro, es la parte administrativa más que nada eso, ¿sí? Para decirle, para explicarle a la gente, porque si no la gente se hace un bolón que no entiende nada, me parece, ¿no? Sí, 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 perfecto. ¿Ha hablado con la gente, los industriales, con la cámara, porque una cámara nueva de industriales, ¿has podido dialogar con ellos también, Luis? No, 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 José, mirá, estamos, es uno de los proyectos que estoy trabajando para, en el caso, la cámara de comercio, la cámara de industrias, porque, bueno, se ven en tiempos, estamos en tiempos duros y creo que se ven en tiempos más duros, y queremos trabajar todo macumunado y tratar de unirnos para salir adelante, ¿no? O sea, que está adelante, entre todos. ¿Y cómo se hace cuando te, porque seguramente en plena negociación te salta el tema de, está bien, a mí me controlás, a mí me pedís, pero por otro lado tenés cooperativas trabajando, y lamentablemente, te lo van a decir, ¿no? Tenés una terminal pesquera que depende de la provincia que trabaja con cooperativas. ¿Cómo se hace para salir de este embrollo, Luis, ustedes ahí desde la delegación? No, en realidad nosotros, bueno, en el caso del delegado, yo hoy tengo programado que lo pasé al coordinador de los inspectores, también que la subsecretaría de fiscalización de la provincia, de la Secretaría de Trabajo de la provincia, para que se hagan todas las inspecciones, a todos, a todas las empresas pesqueras, a todas las empresas en general, para que no surja esto, ¿no? Que, como decimos, que dicen algunos, hacen algunos lugares, inspecciones, otros no. En realidad, como, un momento te lo expliqué una vez, las inspecciones vienen programadas desde el... Sí, sí, pero acá lo que importa, Luis, vos sabés, acá lo que importa es la carga social, importa acá, lo que es la carga social de vos tener una cooperativa, y lo que es la carga social de tener una empresa, vos sabés cómo es esto, ¿no? Claro. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Claro, a ver, igual la cooperativa, a ver, la cooperativa puede trabajar, vos sabés que lo que compone la cooperativa es de 5 o 6 personas, pero si tienes 20 personas trabajando o 30, tienes que tenerla blanqueada, y está en blanco. Ah, está bien. A ver, no, ya, no son todos socios. Por eso la inspección que pediste vos. Exactamente, o sea, vos podés tener una cooperativa, podés ser integrante de cooperativa socio, 5 o 6 personas o 10, pero si es una empresa o una pyme que tiene 50, más 50 personas o 80 personas, tienen que estar registradas. Exacto, exactamente. Luis, te cambio de tema, me quiero ir a Alcalis de la Patagonia, ¿sí? Porque, lamentablemente, vos conocés de ahí, Luis, vos sos parte, antes de llegar a la delegación vos sos parte de ahí, y bueno, lamentablemente sucedió un accidente donde nos dicen que las máquinas están en muy mal estado. ¿Puede ser esto? Sí. Mirá, tuve conocimiento el viernes por el secretario general de Ariel Castillo, que asumió hace una semana, de los químicos, del accidente que hubo en Alpac, bueno, que una persona fue, la chocó un clave, un autolevador, pero bueno, como te digo, lo primero que se asistió ahí fue el tema humano, que se derivó rápido a la persona, a la viernes, pero bueno, es la parte humana. Después, a ver, ¿cómo se actúa? Lo que hace cuando hay un accidente, yo digo, como dijiste recién, para explicar, que la gente entienda, cómo es una RT que contrata. Entonces, esa RT tiene que dar aviso del accidente enseguida a la superintendencia. La superintendencia, el riesgo de trabajo, tiene un convenio con la Secretaría de Trabajo, que a su vez también le pasa la información. Desde ahí, después, se organiza la inspección a plantas. Paralelo, pero puede también pedir el sindicato, obvio. El sindicato también puede pedir la inspección, la dirección de trabajo. Trabajo. Exacto. Y ahora va en este periodo, ¿no?, ante todo esto y lo sucedido, va en este periodo porque, bueno, los rumores, viste, son un montón, ¿sí? Pero bueno, te preguntaba porque vos sos un conocido del tema en este caso acá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo está la situación de la parte de máquinas, todo, con mantenimiento? Porque mucho se habló anteriormente de esto y, bueno, y también nos enteramos ahí que hace aproximadamente 10, 15 días una persona también se dio con un golpe en una mano y perdió un dedo. ¿Esto es así? Tuve un conocimiento de ese accidente que vos decís, por la grúa, de que le apretó la mano a un trabajador. Ahí sí se hicieron las inspecciones porque fue el pedido del sindicato, también se hicieron. Este, sí, fue un accidente no tan grave como este, pero fue un accidente, obvio. De que, a ver, acá no es igual, grave o grave no es la cuestión. O sea, es hacer la inspección igual, así sea mínimo el accidente. Sí, como me decía de los autoelevadores, como en las condiciones, eso lo tiene que contactar lo que es la inspección de seguridad. Y hasta hoy todavía no nos llevan a la superintendencia, a riesgo de trabajo, a la Secretaría de Trabajo tampoco, pero bueno, a la espera, según tengo entendido, que estaban en el peritaje, creo que hoy. La RT que contrata la empresa, creo que estaban en el peritaje. Seguramente lo van a pedir esta semana. Exacto, exactamente. Después también, viste que cuando pasan te empezás a enterar de todo, Luis, ¿no? Sí, sí. Nos enteramos de una denuncia de maltrato, destrato de una directiva a una empleada de femenina a femenina. ¿Tenés algo vos ahí con un expediente, algo? No, 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 no. A ver si me das más detalle, no, no. De una empleadora... Sí, sí, no, de una persona que trabaja en Alpaz, que es femenina, ¿sí? Denunció por maltrato y destrato, ¿sí? A una directiva femenina. Para no decir los nombres, porque bueno, en este momento no tengo... Sí, sí, entiendo, entiendo. No, no, no tuvimos denuncia acá. Sí, no te digo. No, hasta ahora no me llevo ninguna denuncia, que si pasa eso lo tienen que venir a denunciar acá. Claro. O el gremio, o el sindicato, lo hace la persona, y si está afiliada al sindicato, lo hace el sindicato como representante. Exacto. Bueno, yo me voy a hacer de toda la documentación, me hago ahora, antes de la una de la tarde. Te la comparto, para ver si también podemos... Por ahí la persona no hizo el trámite debido como correspondía para poder ayudarla, ¿no? ¿Sí? Claro, sí, no, y tendría que... A ver, yo como digo, ¿no? Siempre es bueno, porque a veces actuar con cosas concretas, o sea, tenés que abrir la denuncia, hacerla acá, y ahí toma... Y más, tenemos nosotros el área de la parte de violencia de género, que es un área también de que trata de eso, del maltrato laboral. Claro. Y más en la mujer. Claro, sí. Yo pensé que lo había hecho, porque capaz que lo entendí mal yo, pero me ha dicho que lo había hecho en la delegación, ¿sí? Pero bueno, yo me voy a hacer... A ver, hasta ahora, ya lo puedo decir, en reclamo todavía, la parte de reclamo, en el área de reclamo, es donde el sección era todo, hasta ahora no me llegó... A vos. A mí, a nada, pero bueno, no puede ser, pero ahora voy a preguntar. Bueno, yo igualmente voy a tener la documentación y te la comparto, Luis, así que no hay ningún inconveniente. Luis, Salina, ¿cómo vamos con el tema de Salina? Que también otro tema más que tenemos... Otro tema más. Sí, otro tema más que hemos trabajado desde que has asumido vos, y bueno, que se ha trabajado y que, obviamente, todavía no hay respuestas, me dicen. Mira, estamos, estoy, me puse a trabajar, ¿por qué? Porque primero, cuando recibí algunas inquietudes, lo que hice fue, bueno, sentarme con distintas partes, en caso de Medio Ambiente de la Provincia, Minería de la Provincia, este, bueno, la parte del sindicato de la Salina, hay una reunión que estoy programando ahora, si esta semana, o la otra, este, para juntarnos todas las partes, y... Bueno, gracias, Salina. Sí. El recurso, ¿no? Más allá que también... Se te entrecorta, Luis, un caso. El recurso que tenga larga vida, que pueda generar trabajo a mucha gente por un largo tiempo. Y hoy, pues, está en riesgo si se sigue trabajando de esa manera. Claro, sí, 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 entiendo, ¿sí? Así que, pero bueno, está en periodo de trabajo, investigación, y bueno, obviamente que, esperando, obviamente, que de una vez por todas la empresa que esté dé la respuesta correspondiente, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, aparte de las intenciones, ¿no? De la gente registrada, de la forma de trabajo, en condiciones de trabajo, también, de trabajando paralelo a eso. Pero también, fíjate que la parte, esto es una parte política, que yo me tomé, ese... Sí. Como quien dice, esa rienda para que... Porque no queremos que... Todos creemos que no queremos que pase lo que pasó con el Golfo en su momento. Con la pesca. Exacto. O sea, es un recurso que tenemos que cuidarlo, porque todos los recursos, si no se cuidan, se terminan. Sí, eso es lo que le explicamos a Doña Rosa, que está en casa, que son las manchas negras, que no se recuperan más, ¿me entendés? Por eso, la gran preocupación, y también que, pese a que no le correspondía a la delegación, hizo el trámite con minería para que minería también actúe, ante todo esto, ¿no? Que se trabaje mancumuladamente con todo esto, ¿no? Exacto. Y yo tengo, claro, tengo que citar las partes que son que cada uno, como decimos el dicho, cada uno en su canasta. Exacto. Cada uno ha entendido el tema, entonces yo tengo que tener todos los informes de tanto minería, medio ambiente, la parte, bueno, lo hablé con los legisladores también, con parte de la mesa, con área intendente, porque, bueno, creo que veo que los compete a todos, si no están de acuerdo, sentarnos y, bueno, vamos a ver cómo procedemos para cuidar el recurso que no sea para hoy, hambre para mañana. Exacto. Luis Galve, le quiero agradecer, obviamente, el contacto, como siempre, y gracias por atendernos, ¿sí? No, por favor, que sea a disposición, y bueno, sabés que siempre estamos, y lo que podamos acompañar, y siempre la ciudad estamos. Y para eso estamos, para eso estoy. Que tengan muy buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias, José, igualmente. Ahí estaba Luis Galve, delegado de trabajo, dice, esos agujeros negros se llaman ojo de agua. Gracias a los oyentes que son, que saben de esto, ¿no? Ya ves, el día no amanece. Gracias. 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 Gracias.